Hola, no se apunen, esto como tal no va a ser un gameplay. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alan Maciel Paulín y necesito una iluminación más dramática para este video. Ok, no tanto, creo que me pasé un poco. Creo que así está bien. En esta ocasión les quiero platicar un poco del que hasta la fecha creo que es mi videojuego favorito, Bloodborne. Bloodborne es un título creado por el increíble y genial Hidetaka Miyazaki y desarrollador por FromSoftware, los mismos que nos trajeron grandes juegos como Demon's Souls. La saga de Dark Souls. Y en tiempos más recientes y de la mano de George RR Martin, sí, el mismo de Game of Thrones, nos traen The Elden Ring. Ok, la primera razón por la que Bloodborne es tan chido es por su sistema de juego tan pulido, que combina de forma magistral la acción desenfrenada del hack and slash. Dile charts. Dile charts. ¡Suscríbete al canal! Y la complejidad de los RPG. La segunda razón por la que considero que deberían de estar jugando Bloodborne son sus temáticas. Las pesadillas, el terror gótico, el horror cósmico muy Lovecraftiano y todas las calamidades que el ser humano es capaz de hacer con tal de trascender. ¡Ah! Y no podemos olvidar esa construcción de escenarios interconectados. Esa atmósfera tan lúgubre que logran crear y sobre todo esa extrema dificultad y esos bossfights que hacen que... Toleremos mejor nuestra frustración, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo el comercial les comparto que de hecho el video más exitoso de este canal o al menos de esta nueva etapa del canal es justamente un video en el que les comparto un truco, una trampilla para hacer el juego de Bloodborne un poquito más fácil. Sin duda, el trabajo de Hidetaka Miyazaki ha cambiado la industria actual. De hecho, hoy podemos hablar de los juegos tipo Souls porque muchos han copiado la fórmula. Pero también podemos apreciar su influencia en juegos tan mágicos como Hollow Knight. Así que déjenme en los comentarios si ya conocían el trabajo de este creador o si ya han jugado Bloodborne. O díganme si este video les causó algún prurito por jugarlo. Igual díganme si quieren que suba más contenido sobre videojuegos o ahí muere. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen esa campanita y, y, vivan intensamente. Ah, bueno, y jueguen Bloodborne, claro. Bye. ¡Suscríbete al canal!